FALTA MUY POCO PARA LAS ELECCIONES Falta muy poco para las elecciones, una semana, y ya estaremos cuidando de lo que decimos en los micrófonos porque va a haber veda electoral. Esas cosas que no se entienden, que cada vez quedan más difuminadas porque ahora con las redes nadie le puede poner límite a las redes. Pero bueno, hay temas, y esto lo digo, como no hay ámbitos de discusión política en el sector más grande del campo nacional y popular o que se define como campo nacional y popular, que es unión por la patria, cada uno de los candidatos, de los funcionarios, habla a través de los medios. Y se aconseja en eso, que hablen a través de los medios. La consigna del año 2019, la del 2015, fue el candidato es el proyecto. Con esto se ocultó a Daniel Scioli y ganó Mauricio Macri. En el año 2019, la consigna fue, con Cristina no alcanza, sin Cristina no se puede. Ganó Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner como candidata a vicepresidenta. Y en este año de 2023, lo que se ha instalado es que hay que impedir que gane la derecha. No se explica que es la derecha, no discuten, sacando a Moreno, a Grabois, a Mempo Giardinelli, nadie discute política, nadie especifica porque dicen la derecha, que se viene la derecha, y viven asustando. Si no nos votan a nosotros, gana la derecha. Y si gana la derecha, se van a cerrar empresas, se van a cerrar fábricas, se van a cerrar... Este es el discurso. O sea, votenos a nosotros, que fuimos un desastre como gobierno, el frente de todos, y no solo a Alberto Fernández. A esta altura del partido, lo que demuestra que si Cristina era la jefa, demuestra que no pudo ordenar a Alberto Fernández, que es el candidato a presidente que ella puso. Ahora, nos vuelven a proponer lo mismo, sin Cristina, y lo proponen a Sergio Massa como candidato a presidente, que es peor que Alberto Fernández porque tiene más poder. Él sabe qué hacer con la lapicera, y entonces hay que ponerlo a Sergio Massa. Y lo ponen a Sergio Massa. Y entonces Sergio Massa recorre el país diciendo, vayan a la gente a pedirle perdón, por lo mal que gobernamos, pero díganle que ahora vamos a gobernar bien. ¿Cuántos militantes van a ir a pedir perdón si esos militantes padecieron, en la mayoría de los casos, si no era un militante rentado, padeció lo mismo que padeció el pueblo o el votante? Entonces, ¿cómo podemos creer que se va a convencer a la gente? Entonces yo lo escucho a Massa y digo, no tiene sentido eso que dice. En todo caso, ¿qué diga, y podría decirlo, qué va a hacer él para cambiar la forma de gobierno que se tuvo entre Cristina y Alberto, que se llevaron a las piñas durante cuatro, dos años por lo menos, porque fue hasta que perdimos, perdimos, perdieron, porque la verdad que yo no me quiero hacer cargo de derrotas que hay que hacerle cargo a la conducción política, como esta. No vaya a ser que ahora digan que si se perdió es culpa de Mempo Giardinelli, de Guillermo Moreno, de Grabois o de quien fuere. No, si se pierde es porque la gente no quiere más este tipo de gobierno que ya no son de dos cabezas, son de tres, cuatro, cinco cabezas. Fíjense, en la campaña de 2019, estaban Cristina, Alberto Fernández, Sergio Massa, Máximo Kirchner, acto que iban en Mar del Plata, acá, allá iban todos. Entonces eso daba una sensación de solidez y hasta permitía entusiasmarse con que iba a haber un gobierno de unidad con las banderas del peronismo y con las actualizaciones que le hizo al peronismo el kirchnerismo. Pero ahora no pasa eso. Cumplió un año de gobierno Sergio Massa y el año de gobierno de Sergio Massa es peor que el de Guzmán. La relación con el Fondo Monetario Internacional se acrecentó y puso todas las condiciones más que en la época de Guzmán. A ver, Guzmán se fue por una corrida cambiaria. A Sergio Massa le vienen haciendo corrida cambiaria todo el año y como tiene el aval de Máximo y Cristina, él puede seguir. Es decir, el error de Guzmán fue no apoyarse en el sector kirchnerista. Se apoyó en Fernanda y perdió. Pero no es otro el error. La relación con el Fondo Monetario Internacional, nadie dice cómo se va a resolver. No lo dice Cristina, no lo dice Máximo, no lo dice nadie. Y menos lo dice Sergio Massa. Massa dice vamos a pagar y después que paguemos luchamos al fondo. ¿Qué consiguió Sergio Massa? Esto hay que reconocerlo. Sergio Massa y el gobierno. Porque allá preguntan, che, esto lo dice Fernández, lo dice vos Massa, lo dice Cristina. ¿Quién lo dice? No, lo decimos los tres. Bueno, ¿qué dicen los tres? Que vamos a pagar, pero en diez años, no en dos años, como dijo, se comprometió Macri. Ese es el triunfo. Pagar en diez años. Ahora, ¿se puede pagar en diez años? No, lo sabe Cristina, lo sabe Alberto, lo sabe Sergio Massa y lo sabe Máximo. Bueno, entonces, ¿por qué no le dicen a la gente qué es lo que vamos a hacer? No, empiezan a decirle a la gente, cuidado que viene la derecha. Es como decirle a los chicos, para que coman o tomen la sopa, tomá la sopa porque viene el cuco. Entonces le dicen, votame, porque si no viene el cuco. ¿Y qué va a hacer el cuco? Te va a sacar las vacaciones, te va a sacar la jubilación, te va a sacar, no te va a aumentar los sueldos. Ese es el cuco. ¿Y quién no va a hacer eso? Patricia, Bullrich o Larreta. Y entonces, esto sí me molesta, que se castigue tanto al pueblo, diciéndole y asustándolo. Podrían ser un poquito más inteligentes y si hay que votarlo a Massa, que digan por qué. ¿Y qué va a hacer Massa? Por ejemplo, Massa es el autor del decreto 949 por el cual se reprivatizaba el río Paraná. El dragado y balizamiento y de ahí todo el río Paraná. ¿Por qué no deroga Massa y se gana a todos los que peleamos por el río Paraná? Lo podría hacer ahora, no tiene que esperar al nuevo gobierno, a que sea presidente. Entonces, yo no le creo que lo va a hacer después, si no lo hace ahora. ¿Por qué no habilita el canal Magdalena? Le da la plata a Kicillof, que hay que darle y empieza, y rápidamente... ¿Y esto qué es? ¿Una causa caprichosa de un grupo de gente? No, son dólares. Son dólares que van a ingresar, son dólares que se van a ahorrar. Pero como la Bolsa de Comercio de Rosario no quiere esto, como BlackRock no quiere esto, entonces no dicen nada, ni se comprometen a resolverlo. Y si no lo resuelven de acá a diciembre, menos lo van a resolver después de diciembre, porque van a quedar más atados de pies y manos. Y además, otra cosa que dicen es, votennos, porque así tenemos más diputados. No, van a tener menos diputados que ahora. Porque hicieron crecer a mi ley, porque esa pelea loca, infernal, que yo no puedo creer que la gente pueda votar a la RETA, la gente que los quiere, pueda votar a la RETA o a Patricia Bullrich. Porque es un escándalo, es una pavada, no discuten nada, se pelean, parece un gallinero. A boca, con mucho menos cuando se pelean, dicen que es el cabaret. Es un cabaret el Juntos por el Cambio. Y aunque aparezca más ordenado, pasa, quiere pasar desapercibido. Unión por la patria. Y lo peor de todo, y que yo digo que es una soncera electoral, así como las sonceras de Jauretche, decir que cuidado y asustar con el cuco de que cuando venga la derecha perdemos todo. Por eso yo reivindico a Mario Manrique, un dirigente de Les Mata, el único que pusieron en la lista de los dirigentes sindicales que apoyaron al gobierno y que están del sector kignerista, porque además tiene proyectos, sabe lo que hace, Les Mata, tiene acuerdos hasta 2030, supieron negociar hasta con las grandes multinacionales para no perder fuentes de trabajo. Tienen más proyectos, Les Mata, que todos los candidatos que están al lado de él y que son de la política. Pero pusieron uno solo. Pero fíjense, Manrique, como cualquier otro sindicalista, no le va a ir a decir a los que quieren que lo voten y que quieren que voten al gobierno, che, mirá que si ganan ellos nos van a sacar la jubilación, nos van a bajar los sueldos, nos van a hacer esto. Imagínense, yo fui dirigente sindical, yo soy Mario Manrique, me voy a una asamblea de Les Mata, y le digo, che, votennos a nosotros porque si vienen ellos vamos a perder todo esto. Y la gente le va a decir, ¿y vos qué vas a hacer, gordo? No vas a hacer nada, si ganan ellos. Entonces, un dirigente sindical no puede ir con ese discurso, que es un discurso que se inventan los periodistas. Periodistas que en muchos casos tienen que decir su voto, esconder su voto, porque en los medios de comunicación filoquinerista también toman partido. Y entonces ya no hay más periodismo con honestidad. Yo digo que hay que votar a Massa, aunque no estoy de acuerdo. Yo digo que hay que votar a Grabois, aunque no estoy de acuerdo. Y yo le oculto que existen Mempo y Ardinelli, que existen los demás candidatos. Entonces, escuchemos un cachito lo que dice Manrique, esa es la línea que hay que seguir. Dígan la verdad. De esa verdad nos vamos a agarrar para después del 10 de diciembre gane quien gane. Vamos a escuchar a Manrique. Mario Manrique de Les Mata. ¿Qué posibilidad ves que, en caso de que Juntos por el Cambio gane nuevamente, pueda llevar y concretar finalmente esta reforma laboral de la que tanto están hablando, inclusive ahora en la campaña? No, la reforma laboral que ellos plantean, te lo digo ahora, es impracticable, no la van a poder hacer. ¿Por qué no la podrían hacer? Porque el movimiento obrero, los trabajadores, vamos a resistir eso. Lo vamos a resistir de la forma que sea. Ellos dicen que eso es antidemocrático. Ellos dicen que eso es antidemocrático, que el que gana las elecciones puede avanzar con esos cambios. Morales fue electo gobernador de Jujú, que es democrático lo que está haciendo. No. Bueno, bueno, ¿viste? Entonces la palabra democracia, república, se utiliza mucho y se practica poco. Ahí está, Mario Manrique dijo más cosas. Quieren, si ellos ganan y quieren discutir la reforma laboral, la discutimos, ¿cuál es el problema? Y yo también digo eso, yo nunca, yo fui dirigente sindical. ¿Saben cuál fue el peor momento para los dirigentes sindicales? Cuando ganó Menem, cuando ganó el peronismo que se dio vuelta. Como ahora, si gana Massa, va a ser más difícil de sostener una resistencia, o de construir una resistencia que se gana Bullrich. ¿Por qué? Y porque entonces están los amigos de Massa, como estaban los amigos de Menem, que los compraron con las obras sociales, éramos un montón los que íbamos a resistir el avance neoliberal de los 90. Quedamos solos. Los trabajadores de ATE, los de Cetera, nosotros los de prensa, quedamos solos. Los de Aerolíneas, solos quedamos. Al principio ni el MTA existía con Moyano. Fundamos la CTA para resistir el neoliberalismo. Y los compañeros decían, no, pero Menem es peronista. ¿Cómo nos va a hacer eso? Bueno, se lo está haciendo, muchachos. Y Menem lo logró generar la mayor cantidad de desocupados de la Argentina. Es más difícil enfrentar a Massa, como era muy difícil enfrentar a Menem. Por eso hay que ponerle las condiciones ahora. Que Massa no diga cualquier cosa, como anda diciendo por ahí en todos esos discursos. Vayan a buscar el voto, díganle que les pedimos perdón por lo mal que gobernamos, pero ahora vamos a gobernar. No, Massa. Decí que vas a recuperar ya ahora el canal Magdalena, que vas a recuperar el río Paraná, que vas a decirle a Gerardo Morales que se deje de joder, bajale la constitución que es inconstitucional. No, ahí están. El tercer malón de La Paz solo, cagándose de frío. No lo defiende ninguno de los dirigentes que quieren ser candidatos y dicen que van a pelear con la derecha. ¿Con qué derecha van a pelear si no son capaces de enfrentarse a Gerardo Morales? Seamos serios, muchachos. Seamos serios. Si quieren perder la elección, pierdanla, pero no le echen la culpa a la gente. Y lo último, porque ya veo el discurso. El síndrome de Estocolmo. La gente vota al que lo quiere castigar. No. Los dirigentes eligieron, los dirigentes quigneristas eligieron un candidato que fue el que más los castigó. ¿Quién impidió que Cristina tuviera reelección? Sergio Massa. ¿Quién impidió que se hiciera la reforma judicial? Sergio Massa. Entonces, ahora ponemos a Sergio Massa. No le digan nunca a la gente, y no lo vamos a bancar desde acá, aunque sea humilde nuestra posición, que el 14 digan, uy, votaron al torturador. No, no votaron al torturador. Primero, no va a votar tanta gente. Muchos se van a abstener. Va a haber mucho voto en blanco. La gente va a votar lo que pueda. Y yo siempre digo, voten a Massa, voten a Grabois, voten a Moreno, voten a Mempo Giardinelli, voten a Jesús Escobar, todos los que vienen del palo del Movimiento Nacional y Popular, pero en diciembre, el 11 de diciembre, pónganse las piras porque tenemos que resistir. Porque Massa es ideológico. No es peronista, ni es liberal, ni de la UCD, ni de nada. Él sabe para qué lado va la política y para ese lado va. Así me lo dijo a mí. Esto lo tengo verificado. Y si la política va para la derecha, vamos para la derecha. Y entonces, ¿cómo después le vamos a resistir? No. Hay que resistir ahora. Hay que condicionar ahora. A ver, Massa, ¿qué vas a hacer? Además de pedir perdón. Decí la verdad. Decí la verdad. Total, si decís la verdad, por ahí vas a conseguir más voto. Y además, empezá a poner en funcionamiento algunas de las cosas que se le deben... A ver, a Fernández se le pedía todos los días un aumento. Massa, que hace un año que el gobierno nadie le pide aumento. Y además, ¿dónde está Cristina? ¿Dónde está Máximo Kirchner haciendo campaña? Ellos pusieron a Massa. ¿Y ahora lo dejaron solo? Eso, la gente lo ve también. ¿Así van a gobernar? ¿Así van a modificar la forma de gobierno? Porque la forma de gobierno fue un desastre. Fue un desastre la forma de gobierno. Porque si hubieran gobernado ordenadamente, hasta se podría defender el tema de la sequía, el tema de la guerra y el tema del COVID, de la pandemia. Pero no, cada uno anda por su lado, haciendo sus propios actos, porque no hay unidad, porque no hay unidad de concepto en Unión por la Patria. Pero bueno, así empezamos a salir por arriba y por suerte ya falta una semana y no tenemos que ir en este creyendo de ponernos cada vez más nerviosos, cada vez con más gronca, por estas sonceras electorales que tenemos que escuchar todos los días de funcionarios y de funcionarios que se quieren apoyar en el discurso del periodista. Por eso reivindico a Mario Marrique, por eso reivindico a todos los dirigentes sindicales que después son los que tienen que hacer la resistencia. Porque la política, ninguno resistió cuando Macri hizo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ninguno la resistió. Se resistió en las calles. Y no fue la política. Fueron los sindicatos, fueron las organizaciones sociales. Fue el pueblo, ese es el pueblo. Ahora a ese pueblo hay que decirle votenme que le pedimos perdón. Sin decirle cómo van a corregir. Y a ese pueblo, el 14, por favor, no le digan que sufre del síndrome de Estocolmo.